El patrimonio minero forma parte del pasado de Linares. Conociendo nuestro patrimonio nos conoceremos más a nosotros mismos y eso nos engrandecerá. Me acompaña, como podéis observar aquí a mi izquierda, don José Susi, que es miembro del colectivo Arrayanes, un gran conocedor, como todos sabéis, de nuestro patrimonio. Y además un defensor, diría yo, casi acérrimo de todo lo que tiene que ver con el patrimonio minero, como digo. Sí me gustaría, porque ahora le pasaré la palabra para que él sea quien desarrolle o nos explique cuál va a ser el itinerario de este día de Noche de Luna Llena, que no he dicho aún, pero se va a desarrollar el día 13 de septiembre, viernes. Y sí quiero agradecer a las personas que hacen posible, junto al Ayuntamiento de Linares, el que se desarrolle esta actividad. Lo voy a leer, para que no se me olvide nadie, el colectivo Proyecto Arrayanes, el Colegio de Minas, el Voluntariado por el Patrimonio Minero de Linares, Voluntariado 28F, al colaborador Julio Lardín, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. Sin duda, si no fuera por su colaboración, no podríamos desarrollar esta actividad de la manera que se realiza, que es como queremos hacerla desde Turismo Linares. Como he dicho, el programa será el día 13 de septiembre, se desarrollará. La concentración de personas, de todos los que quieran asistir a ella, será en la Estación de Madrid, en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, a las 20.15, a las 8.15 de la tarde, para ponernos en marcha a las 8.15, a eso de las 8.15, y además nos gustaría ser puntuales. Como digo, el recorrido ahora lo comentará José, pero sí quiero decir que en la parada que va a existir, hablar solo de una parada, pero en la parada que va a existir en Cristo del Valle, tendrá lugar una representación que va a llevar a cabo el Turiarte, y es una visita o una teatralización del momento en que se produce. Queremos, como ya lo hicimos en la feria, en los minerales, queremos también darle importancia a los poblados mineros, y para ello se representará la vida cotidiana. Además, una novedad es que se va a hacer en un escenario natural, que se va a preparar por obras, o se va a descentar, para que se pueda hacer, como digo, en un escenario natural, integrado en la ruta, en Cristo del Valle. Con esa teatralización, lo que se busca es descubrir cómo se vivían, las costumbres que había, y el día a día de una familia minera, de mediados del siglo XIX. Además, en esa representación habrá también Cante, algo de Cante que también consideramos que está muy ligado a las minas, como no puede ser de otra manera. Voy a pasarle la palabra ya a José, porque, como digo, es el gran conocedor del tema, no solo a él, también a las personas que he agradecido, a los colectivos que he agradecido anteriormente, pero bueno, él va a ser hoy la cabeza visible de todos ellos, por decirlo de alguna manera, o quien me acompañe para realizar la presentación. Entramos ante la sexta edición ya de Minas de Luna Llena. Este recorrido empezó en 2014 como un proyecto para difundir el patrimonio, al objeto de ver para conocer, conocer para valorar y valorar para respetar. Eso es lo que pretendemos. Pretendemos que Linares tenga una identidad que le sea propia y nada más propio que nuestra historia más reciente y más importante para la economía de la ciudad, para su crecimiento y para su desarrollo. Y los ciudadanos de Linares no podemos olvidarnos olvidarnos de este pasado tan importante para todos. Por eso, Colectivo Proyecto Arrayanes inició esta aventura junto al Ayuntamiento y desde entonces no hemos cesado en este empeño. El año pasado visitamos la mina de Los Lores, conocida así por los ciudadanos, donde se pretende la creación de un centro de interpretación de la minería con una mina visitable. Y desde aquí abogo y pido que este proyecto siga hacia adelante. Pero también se expuso en el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén que Linares tenía que contar con un parque cultural, un parque cultural que no se está desarrollando. Y nosotros desde ahora intentamos ya que se inicie, se retome la creación de una zona patrimonial con el objetivo de crear ese parque cultural. Parque cultural que sería para toda la comarca de las minas con sus nueve municipios. Este es un proyecto en el que estamos implicados y que el Ayuntamiento creo que debe liderar por ser la ciudad más importante de este distrito. Pero tomando el tema que nos trae a esta rueda de prensa, quiero decir que el año pasado, en la mina de Los Lores, como ya hemos dicho, nos concentramos 1.615 personas. Esto creo que es un referente a nivel… Yo creo que no hay excursión más grande que esta, al menos en las proximidades donde nos encontramos. Y en esta línea queremos continuar. Este año vamos a visitar lo que ya gente conoce como Cristo del Valle. Se encuentra en la zona de San Vicente, de la mina de San Vicente, la famosa mina de San Vicente. Y allí se va a hacer una representación para descanso y deleite de los ciudadanos. Pero nos vamos a concentrar a las 20.15 horas en la Estación de Madrid, cerca del Centro de Interpretación de la Minería existente. Para iniciar el recorrido a las 20.30 en dirección a la ermita de la Virgen de Lina Lejos. Desde allí tomaremos el camino de la trocha que conduce a Rayanes, pasando por la hundición de la mina Mariquilla. Y en las casitas de Villalonga, único barrio minero activo que queda en el distrito, pues hará una pequeña explicación de lo que fue ese proyecto de viviendas y de lo que representó en su momento el Cerco de San Fausto, que desapareció completamente sobre 1982. Y que era un centro importantísimo y de referencia de las minas de Rayanes. Después tomaremos el camino del Romero hacia San Guillermo, otra mina emblemática que se restauró mínimamente, se pusieron unas medidas de seguridad importantes y que se encuentra cerca de San Vicente. Y por allí, por la Vía Verde, ya nos dirigimos a Cristo del Valle. En Cristo del Valle quedan edificaciones casi ruinosas, pero que aún existen. Una de ellas es la casa conocida de Romero. Y en este espacio se va a hacer la representación. En este espacio vamos a hacer una parada que aprovecharemos para tomar un refrigerio, para tomar el bocadillo quien lo lleve y para asistir a una representación teatral en un lugar único, inigualable, porque estamos en mitad del campo y supongo que seríamos a las 11 o las 12 de la noche. Una representación teatral en mitad del campo a esas horas, pues no deja de ser algo interesante. Después, ya tomaremos el camino hacia el Pozo San Vicente y regresaremos por la Vía Verde. Y como siempre, todos están invitados y esperamos que asista la mayor cantidad de gente para que sea otro éxito en esta ocasión también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!